¿Puede ser que matemos con un hormigo moridato? Estamos en un nuevo modo del Playas Dino, es como un modo de furia, sí, y hace algo más... Muy buenas a todos gente, aquí estamos en el canal de Wolf Y hoy vamos a continuar con la dinámica de Playas Dino que vieron en el vídeo pasado donde jugamos en The Island Y en donde empezamos como el peor dino de ese mapa y tratamos de llegar al mejor Mediante que nosotros matábamos a una criatura y nos convertíamos en ella Pero el día de hoy vamos a hacerlo en el siguiente mapa que sería Scorched Earth El dino que yo considero lo que viene siendo el peor de Scorched Earth Para mí, hay muchas opiniones sobre el tema, pero para mí sería el amigo gerbo El amigo gerbo, yo diría, mira qué bonito el gerbo, mira qué bonito Yo creo que sería el peor dino de Scorched Y con nuestro gerbo empezaríamos la hermosa aventura ¿A qué creen que llegaremos? ¿Al Fénix? ¿Al Weavers? ¿Al Golem? Uh, este gerbo salió bonito, salió bonito este gerbo Vamos a ponerle el nombre de Juanito, me gustó Juanito la verdad Este gerbo tiene pinta de Juanito, mira qué chiquitito Y además Juanito, no Juan, Juanito Vamos a aparecer y a empezar nuestra aventura en Scorched Earth con el amigo gerbo Va bastante rápido, pensé que iba a ir más lento, ojo Estamos aquí con Juanito, a ver qué podemos hacer Podemos farmear Acá abajo nos sale como siempre que nos podemos aparear si encontramos otro gerbo ¿Y este gallimimus? ¿Podremos matar un gallimimus con el gerbo, gente? Te tengo en mi mira, gallimimus, la verdad Te tengo en mi mira De un gerbo, un gallimimus, estaría bastante bien Por favor, no te vayas No, ya, se fue gente, se fue gente Bueno, y esto menos Siempre hay que intentarlo, ¿no? A ver, no perdemos nada con intentarlo ¿Qué nivel es esto? Nivel 3, ok, ok, no es tanto nivel Vamos, vamos, vamos Oye, oye, oye Bueno, hay mucho morellato, aquí no creo que podamos hacerlo Ahí hay un escorpión ¿Podrás, Juanito, contra un escorpión? Antes de que nos duerma o nos mate Me acabo de dormir No, no, un escorpión yo creo que no es la mejor idea tampoco para Juanito Hay que buscar algo para subir Hay que buscar algo que podamos matar con un gerbo Para transformarnos en él Y ser felices en la vida Y llegar al fene Dime que no, no, no está pasando otra vez Lo que pasó con el dobo en el video anterior ¿Qué es esto? ¿Por qué está, por qué está así? ¿Por qué está en 4 con el culo en pompa el gerbo? Está en una posición extraña Está, está muy rata, dicen por ahí Oye, culazo, culazo que tiene el gerbo Tiene un problema de columna este gerbo ahora mismo Vamos a aparecer de nuevo, por favor Puede ser Scorched Earth un poquito más amigable con nuestro amigo gerbo Cuando seamos un poquito más grandes Vamos a poder combatir Scorched de una manera épica Pero con un gerbo es complicado Mira, ahí hay un lobo Pero tráiganme criaturas más básicas que este No puedo matar a un lobo con un gerbo ¿Eh? ¿Sexo? Sí, sexo Estamos variándonos, gente Y tenemos a nuestra amiga gerbo Vamos a ponerle a Anastasia ¿Por qué no? Ven para acá, Anastasia Vayamos a combatir el mundo juntos Y está embarazada Anastasia Ojo, ojo que está embarazada Va a atender un hijito Juanito, Juanito Junior Como dicen ahí en el chat A ver, ¿qué más podemos encontrar por aquí? El escarabajo hace muy rápido Corre, Anastasia Anastasia, corre Corre, corre, corre Anastasia, no No, tiene una piruva atrás Anastasia, no te quiero alarmar Pero tienes una serpiente persiguiéndote justo detrás Te necesito viva No, 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 no Anastasia, corre Sálvate Van a matar a Anastasia 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 Viene una serpiente Sigue aquí la serpiente Anastasia, no No, Anastasia Mataron a mi pareja Con mi hijo Con nuestro hijo Titanova, tú mueres el día de hoy No le importa la mierda ¿Quieres hacer las paces? No Ok, creo que eso es un no No, no quería hacer las paces La titanova ¿Se podría decir que la serpiente Se ha hecho una doble kill? Comió rico la titanova En los comentarios A ver, a ver, a ver No Uy ¿Cómo escribo titanova yo? No, no, no Pero dale la vuelta Ok, no pudimos vengar a nuestra familia Te tengo mucho respeto, Juanito Pero la verdad es que Necesito cambiar de forma A ver cómo es la animación de dormir ¿Será el hero cuando la he visto? A ver No, no, no Pero, a ver Déjenme tranquilo, de verdad Quiero estar con mi gente Viendo a Oscar cocinar ¿Y esto? Un microraptor Ah, no Un arqueopterix Ojo Esto puede ser posible matarlo Ojo No, no, no Pero pulminoscorpio Por favor, no me engajo Es la fiesta Pulminoscorpio no No, no No, amigo Oh, no había visto esto Tenemos Nuevamente Corrito de capitán Hay un daodón Hay que tener mucho cuidado Mierda Hola Hola, amigo ¿Cómo estás? Por favor, daodón Déjame tranquilo ¿Dónde está el arqueopterix? A ver Esto es un microraptor No, no, no Esto no es un arqueopterix Esto es un microraptor Y me acaba de hacer un Como que me baja la montura Pero no hay montura ¿A dónde te vas? No, no, no Ahora que ves que te puedo matar No te vayas todavía, por favor ¿Está escapando el microraptor? Es que el microraptor me está intentando Volvió Vamos, vamos Vamos, vamos A puño, a puño A puño, coche de tu madre A puño A puño, a puño se hace esto ¿Qué? ¿Te cansaste? Yo también Vamos, vamos Microraptor, por favor Ojo, gente Le estamos dando bien Le estamos dando bien al microraptor Esta debería ser Una pelea en la velada del año Como que se rindió en matarme Ya sabe que la desmontación En mí no funciona Mira esa cara Tiene miedo Como que no sabe lo que soy No sabe por qué no me puede desmontar Anda con crisis emocional o algo A ver, vamos Vamos, vamos Vamos ¿Qué se puede? Supos Y acabamos de matar Al microraptor Miren esa carita Miren esa carita A ver Vamos a ponerle unos colores Y pongan sus nombres de microraptor En el chat Rodolfo Rodolfo, gente Rodolfo Pasamos a la segunda criatura De Scorched Earth Ahora, bueno No aumentamos mucho el tamaño No aumentamos mucho ¡Uh! ¡Qué rápido corre esto! Increíble Y bueno, ahora la pregunta Es que vamos a matar Con un microraptor Pero por nuestra velocidad Está más fácil ¿Eres hembra, amiga? No, es macho Vamos a matarlo, eh Vamos a matarlo, vamos a matarlo ¡Eh! ¡No, no, no! Me está atacando más microraptor Soy un microraptor también Soy de su especie Por favor, no me vengan a atacar Si no, van a morir Lógicamente van a morir Estoy armando una guerra civil En este momento increíble Tengo tres microraptors atacándome Bueno, y un anquilo también Que no sé a dónde salió ¡Ahí! ¡Toma! ¡Toma los microraptors! ¡Toma! Ahí quedaron Ven, ven, no pueden conmigo, gente Soy el alfa de la especie Se me quitaron las ganas De aparearme con más Otro microraptor, la verdad ¡Oh! ¡No! Un gorrito de minero Microraptor con gorrito de minero ¡Wow! Exactamente ¡Wow! A ver, con la C ¿Eh? ¡No! El microraptor vuela Pero con un botón muy extraño Que no pensé que iba a volar Es como con el cuarto ataque No puedo estacionar Bueno, pues nos quedaremos volando Hasta el resto de la eternidad Si me detengo en el aire Me mantengo estático Como que recupera esta mina así Un lobo Podría ser ahora que estamos Ahora que sabemos volar Podría ser bastante factible un lobo ¡Ay! ¡No, no, no! ¡No, no me quites mi lobo! ¡Lo maté! ¡Lo maté! ¡Mate al lobo! ¡Lo maté yo! Me quería quitarle aquí el Rex Me la quería quitar Por fin vamos a hacer simbolismo Al nombre de mi canal Wolf Wolf con B corta No con F Tercera criatura Estamos avanzando más rápido Que en el video pasado Alberto Alberto sí, sí Igual mira Tiene cara Alberto Estamos con Alberto gente Alberto Rosadito Me dice por ahí arriba Que los lobos pueden Llamar a otros lobos Para ser aliados ¿Cómo? 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 ¿Cómo es eso? Mira acá hay más lobos Mira Nos estamos pareando ¡Listo! Tenemos a nuestra compañera Lobito Nivel 9 Ojo Nivel 9 Esto está bastante mejor Con lobos Yo creo que podemos hacer Cosas maravillas Acabo de gritar Para llamar lobos Y me acaba de decir Arriba de la pantalla Que solo puedo Ingresar lobos De menor nivel Al mío Tratemos de subir Un poquito de nivel Que no sé cómo Tendría Bueno Hay que correr también Podríamos matar otro lobo Para ir subiendo de nivel Y hacer una jauría De lobos Impresionante Oye Está muy violento Ese golem La verdad Podemos armar una jauría Gente Con nuestra comunidad De Discord Únete al Discord Está abajo en la descripción O sea Vamos a ponerle A mi pareja Felicia Es bonito el nombre Felicia Es bonito Vamos a buscar algún lobo Felicia Un lobo No aliado Sino que para matarlo Y así Vamos subiendo de nivel Y nos podemos armar Nuestra linda jauría Mira mira Ahí hay cosas peleándose ¿Hay un lobo por ahí? Creo que vi un lobo Sí Acá hay un lobo Felicia ven Hay que matar a este lobo No 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 Gente Felicia acaba de matar una hormiga Hemos vuelto Hemos vuelto una hormiga Gente Me siento hasta avergonzado Vamos a ponerle F Íbamos a hacer nuestra pequeña jauría De lobos Una gran jauría Para matar dinos Increíblemente grandes Y ahora somos una hormiga Me traicionó Felicia Ay 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 No me esperaba esto No me esperaba ser una hormiga En este capítulo A ver Acá hay un morillato ¿Lo podré matar? ¿Podremos matarlo? Corre 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 Le tienes miedo a una hormiga A morillato No Es que la vi a la hormiga Muy complicada Ojo 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 Que pega rápido Pega súper rápido Ojo 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 ¿Dejamos un morillato con sangre? Acabamos de dejar un morillato con sangre gente Ahí hay un morillato Ojo No, no Viene otro por detrás Viene por ¿Pero por qué? No puede estar solo Ojo, ojo Ojo Casi Lo dejamos con sangre A ese también Veo un morillato Veo un morillato Ahí Veo un morillato Y creo que es el mismo Y ahí está la pareja Que lo fue a defender ¿Puede ser que matemos Con un hormigo un morillato? Vamos, vamos Nos da tiempo Nos da tiempo Nos da tiempo Vamos, vamos 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 Está a punto Vamos Vamos Lo matamos Mira y el otro se fue corriendo Ahí Ahora ves el potencial de una hormiga Antes no lo veía No lo veía el potencial de una hormiga A ese morillato Let's go Y este lo mato también Mira, mira, mira Por meterse en asuntos ajeno Mira, mira, mira Mira lo que le va a hacer a este morillato Por meterse en asuntos ajeno Pues se muere Ahora somos Un morillato Ponga su nombre en el chat Como nos vamos a llamar En esta ocasión Como morillato Rosa Melano Rosa melano Es increíble ese nombre Somos El morillato Rosa melano Y mira, puedo farmear Vallas Y subir bastante nivel Con el morillato Increíble Vamos a ver si podemos hacer Delicioso con alguna Alguna hembra Que haya por aquí De buen nivel A ver, a ver ¿Sexo? Sí Hay sexo Hay sexo, gente Y listo Tenemos Un morillato Hembra ¿Cómo le ponemos? Le vamos a poner Gabriela Aquí tenemos A nuestra morillato Gabriela Creo que nos acaban De dar Algo muy especial Para nosotros El gorro de capitán Y ahora somos Un morillato Capitán Espectacular Sorprendente Asombroso Apoteósico Bueno, sigamos Yo creo que no perdemos Bueno, vamos a perder la vida Intentando ir por el titano Que no estamos En una buena zona también Entonces Quizá podríamos dejar Que nos mate este titano Sacrificar a la pequeña Gabriela Nunca la quise tanto La verdad Vamos a matar un titano El día de hoy A ver cómo le va A ver Perfecto Como me lo esperaba Por acá deberían haber Cosas más interesantes Se supone Estamos en norte Cuatro Se supone que esto es difícil Un Wyvern Un Wyvern Tengo en la mira Los Wyverns Pero con un morillato No lo vamos a poder matar Ni de bromo Quizá un dientes de sable Quizá me la estoy pensando Por un dientes de sable Ya que puede ser mejor Con morillato Un dientes de sable Mira, mira Aquí hay un dientes de sable Vamos, vamos, vamos Que se puede Listo Mira, mira Buenos colores Buenos colores Colores fuertes Para que los dinosaurios Piensen que somos venenosos Y se alejen de nosotros Jorge, perfecto Yo creo que con un diente de sable Vamos a ir más rápido Vamos a tener más estamina Y vamos a poder dar Un poquito más de pelea Sí, sí, sí Miren, miren, miren Se gastan mucho más lento La estamina Los dadones Puede ser una buena opción Para cambiarse Desde el diente de sable La verdad Vamos, vamos, vamos Que se puede Vamos, que se puede Vamos, que se puede Vamos, que se puede Vamos, vamos Y por acá debería haber Una nota de explorador Creo No sabía que los dientes de sable Podían leer Ahora somos gato intelectual ¿Ven que sabía leer? ¿Tú lo ves a este diente de sable? Y sabe leer ¿Tú sabes? Que sabe leer O sea, no hay que preguntarle Hay que ser idiota Para preguntarle eso ¿Por qué? Sabe leer Mira, voy a agarrar esta nota de explorador A ver si puedo subir un poquito más de nivel Pero hay gente Acaba de pasar algo mucho más importante Ya no somos diente de sable intelectual Ahora somos diente de sable playbook Con esto podemos matar lo que sea, literal Acá tenemos un Argentavis ¿Podríamos pasar de sable a Argentavis? O lo veremos ahora mismo Vamos, vamos, vamos Jorge Confío en ti, Jorge Tú puedes, tú puedes Mierda, mierda, mierda No me está yendo bien con Jorge Vamos Vamos, let's go Pensé que me iba a matar el Argentavis Ahora somos, gente Un Argentavis Y los nombres me dicen Benito Camelo Vamos a ponerle Benito Camelo Let's go, gente Ahora somos un Argentavis Presiona R para activar la visión de águila ¿Cómo? Ojo la visión de águila Nos pone a las criaturas azules A ver, a ver Y hace algo más ¿Eh? ¿Desde cuándo el Argentavis hace esto? ¿Viste? El Argentavis del Pleas Dainol Parece que tiene caída Como el grifo, como el búho Pero tiene sentido O sea, lo hace más realista Las águilas en la vida real Pues tienen esta caída también Nada mal, nada mal Un aplauso para el Pleas Dainol, la verdad También quiero ser un Weaver Ojo ¿Podríamos ponernos como objetivo quizá un Weaver? Acá hay nota de explorador Espanas La nota del Fénix Ojo, también se me había olvidado el Fénix Vamos a subirnos Para puro daño Ahí estamos ¿Podríamos matar un Weaver? Con todo este daño que tenemos ahora mismo Por favor La idea sería que el Argentavis no se convirtiera en unos Nuggets Por favor Creo que vienen por mí directamente ¿Hago mucho daño? A ver, a ver ¿Puede ser pa? Pero ellos también me hacen mucho daño ¿Estás listo para morir? Bueno, maté a un Argentavis entre medio Eso no lo cuentan Vamos Vamos, gente Vamos 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 Está sangrando Está sangrando ya Está sangrando, gente Está sangrando Vamos Matamos al Weaver de Veneno Guillermo Presiona R para Rage ¿Qué es Rage? ¿Eh? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto, gente? A ver Estamos en un nuevo modo del Play As Die, ¿no? Que tiene el Weaver este de Veneno Es como un modo de Furia, sí Quizá hago más daño Sí Quizá hago más daño El Weaver de Relámpago es nuestra próxima presa Así que Estaría bien matar uno Ya que es bastante más cheto que el Weaver de Veneno, la verdad ¿Para qué vamos a mentir? El Weaver de Relámpago es el que siempre uno trata de tener A ver, ¿cómo lo hacemos para que no nos mate? Porque el Weaver de Relámpago sí está bastante cheto Rage Vamos, Rage Rage y... Ojo, ojo No le he dado ninguna ¿Será esto del modo Rage? Mira, mira, mira la cantidad de cuestiones que estoy disparando a la vez Toma, 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 toma ¡Vamos! Ojo, el Rey Está bastante chetado Acabamos de matar a un Weaver de Relámpago ¿Cómo? Era Relámpago, ¿no? Me acabo de aparear con un cadáver Garra de Relámpago Pero me acaba de dar un huevo fertilizado Necrofilis Da igual Vamos a cambiarnos de Dino como si no hubiera pasado eso Ahora somos un Weaver de Relámpago Gente, somos un Weaver de Relámpago ahora Miren esos colores bonitos ¿Cómo se va a llamar? Tesla Perfecto Tesla Y Tesla no por Nikola Tesla Sino por Elon Musk Listo Tenemos a nuestro amigo Tesla Y este El Tesla también parece tener Rage, ¿no? Sí, tiene Rage Ahora, ¿cuál es nuestro objetivo? ¿Qué criatura sigue después del Weaver de Relámpago? Yo creo que ahora como Weaver de Relámpago Estamos bastante chetos Y nos podemos conseguir matar a un Fénix Vamos a esperar una ola de calor Para que aparezca un Fénix Y vamos a por él Yo quiero ser un Fénix Bueno, gente Hemos aquí encontrado a nuestro Fénix ideal ¿Y qué quiero hacer con este Fénix? Este Fénix No quiero matar, gente Vamos que se puede, gente Esto me gusta el eléctrico Mira cómo va con el rayito Creo que si le damos una mordida a este Fénix no hace daño, ¿no? Creo que sí A ver No, lo matamos Lo matamos, gente Pero si es un Fénix revivio, ¿no? No revivio Ahora mismo somos un Fénix, amigos ¿Nombres para Fénix en el chat? Esto es nuestro Fénix Félix ¿Quién podemos hacer como un Fénix? Se preguntarán Yo también Yo también me lo pregunto Todos los días Nosotros podemos tirar pelotas de fuego Perfecto No, hay una hormiga acá detrás, por favor Aléjate de mí No quiero quemarte, amiga Y se supone que tenemos Ahí estamos Este súper vuelo Híper rápido con el Fénix Y se quedó sin estamina ya Perfecto Hay un Dino que nos falta matar en Scorched Earth Un Dino muy característico Un Dino que yo creo que ya en todos los mapas se utiliza Y este sería el Golem No nos podemos ir de aquí, de Scorched Earth No nos podemos ir a Aberration Sin un Golem Bueno, y la estamina de este Fénix también Un poquito lamentable, la verdad Yo pensé que iba a ser bastante mejor el Fénix Me dicen que sexo No, sexo no Sexo de Fénix no Eso ya es demasiado caliente No sexo, no like Tengo un Golem en la vista Tenemos un Golem justo al frente de nosotros Vamos a intentar recuperar esta mina, gente Vamos a intentar recuperar esta mina Y miren a ese Golem Le tengo unas ganas a ese Golem Con el Golem la pichula le queda llena de piedras No, prefiero no haberleído eso Vamos a ver Si puede hacer el Fénix contra este Golem Al parecer no lo estamos haciendo Lo estamos quemando Lo estamos quemando gente Pero nos hace bastante daño Que va a ser pinga me dicen No Ahora le estamos haciendo daño con el fuego No sé por qué ahora Mierda La gente pide sexo Pero no Muy calientes en el chat como siempre Bueno, es que somos un Fénix ahora Se comprende, se comprende que estén tan calientes Pero con el Golem no hay sexo Con el Golem hay guerra Solo hay guerra Mierda Uy, hasta que nos mata el Golem Lo veo, lo veo al Golem en todo caso Lo veo que le está saliendo un poquito de sangre golemiesca Se le están haciendo unas grietas por lo menos Mira, mira Se está relajando el Golem Me está dando la espalda Es el error más grande que está cometiendo este Golem Darme la espalda Tomarme como un don nadie Esto no se puede quedar así Yo creo que la estamina es lo que le está fallando a este Fénix Amigo Argentavis No te metas en la pelea Argentavis Te vas a terminar quemando Argentavis Mierda Miren quién está aquí Nuestro mismo amigo Golem de antes Necesitas calentarte Golem Necesitas Calentarte un poco Vamos, vamos Ahí le vamos quitando vida Ahí le vamos quitando 100 de vida 100 de vida 100 de vida Le vamos quitando, le vamos quitando gente Ahora sí Ahora sí gente Para que no me mate la mía antes Está muy Lo veo Muy engrietado A este Golem Lo veo que se está empezando a engrietar Ay que Miren Miren todas esas grietas Mira Está muy corto de vida Solo que necesito recuperar esta mina Con el Fénix Para poder volverle a disparar Tal cual así Está a nada el Golem Ahora mismo Lo tenemos a nuestra merced Vamos Muérete Muérete por favor Ay no se muere aún Tan cerca pero tan lejos Le queda nada Mira como está Está todo engrietado Le queda nada Muérete Te necesito muerto Quiero ser un Golem Quiero ser uno de tu especie Después te voy a apoyar con toda mi vida Vas a hacer un sacrificio Para poder conseguirse tú Imagínate eso Mierda Me mató No Lo habré matado Dime que lo maté por favor Confiemos en que maté a este Golem No Ahí está Hijo puta No lo matamos Le queda nada No le tengo miedo a la muerte Golem Muérete Muérete Dos de daño Dos de daño Dos de daño Cien de daño Dos de daño Amigo Golem No te estoy preguntando Te estoy diciendo Que te tienes que morir Estás bien O sea ahora ni siquiera te estás moviendo Estás aguantando el dolor Mira cuánto tiempo llevamos Tirándole el fueguito Y tratando de matarlo No No quiere morirse No se quiere ir del mundo este Golem Es una bestia este Golem La verdad Me está empezando a dar pena Matarlo Tiene mucha fe Tiene mucha fe el Golem Ahí está Hemos matado al Golem Gente Matamos al Golem Ahora somos Un elemental Si tenías fe de que íbamos a matar este Golem Tu fe sirvió Tu fe sirvió Para matar a este Golem Mariano Que se llame Sexo Pedro Hulk Ricardo Milo Ojo Ricardo Milo Gran recuerdo Ricardo Milo Señores Somos un Golem Somos Ricardo Milo Al próximo directo Voy a bloquear la palabra sexo Del chat de verdad La criatura definitiva de Scorch of Earth Somos nosotros ahora mismo Somos El Golem Ricardo Milo Y nos hemos pasado De alguna manera El mapa de Scorch Puedo hacer eso Sin sentir vergüenza No se como se vuela con esto Pero Si te gusto este video Y quieres la tercera parte En Aberration Que estoy muy entusiasmado Por hacer la tercera parte En Aberration Dame un like Comparte este video Póngelo en los comentarios Y lo más importante Suscríbete Para que sepa Que este contenido Trae gente al canal Y que les encanta Que les encanta Y aquí como mi Escarabajo De petróleo Mi escarabajo Petrolero Me despido de ustedes gente Hasta la próxima Nos vemos En Aberration Que les vaya muy bien Hasta la próxima ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!